¡Suscríbete! Pues... ¿Sí? Hola, chaval, ¿qué tal? Ya lo dices. Troy, ¿vamos? Sí, claro, claro, iba a decírselo. Venga. Podemos ir al cine, descargar música y también enseñarte a girar en el aire con el skate. Voy a hacer un curso de primeros auxilios, pero puedo resaltarme luego. ¡Genial! Ir al cine, descargar música... ¡Y qué suerte, Troy! Voy a hacerme un curso. Por favor. ¡Oh, hola, Kelsey! Tengo un trabajo para ti en nuestro club privado. Nuestro pianista ha tenido que marcharse. A esconderse. ¿Verdad? ¡Fantástico! ¡Anímate! Es verano, podemos hacer lo que queramos. Todo cambia. Ryan, ¿quién es el chico más solicitado? Yo diría que Troy Walton tiene copado ese puesto, ¿no te parece? ¿Y la chica más solicitada? ¡Contesta la pregunta! Bueno, pues... ¿Tú? Troy, Sarpey. Sarpey, Troy... Sarpey... Oye... Es lo más lógico. Me temo que no para Troy. Pero estamos en verano. Todo cambia. No, 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 no Gracias.